¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiene frío! ¡Bravo! y otra vez cantamos la canción como es sol su le pina mavera vina mavera vina mavera sol su le pina mavera acá siempre si te exprés posta la capa donde va andando para atrás adiós gael adiós corre corre ya hemos llegado al lugar donde va a ser la fiesta de espuma mira se ve por aquí más o menos ahí el pedazo tuvo tengo muchas ganas porque el año pasado gael era muy pequeñito no podemos venir y a ver si este año quiere como he dicho antes me encantan me encantan las fiestas de los pueblos tendría que ser cada fin de semana por obligación en cada pueblo o repetir siempre en corneada en todos los pueblos siempre fiestas así que nada ahora vamos quedan 20 minutos para que eso empiece a sacar espuma y que no veas y a ver si podemos grabar un poquito para que lo veáis que mola muchísimo ya estamos en casa nos hemos quitado el olor a pesca y ya sabéis el olor este de de agua estancada sabes pues esa para que siga él nos hemos duchado hemos comido y ahora vamos a echarnos la siesta que si no dice que no dice que no dice que no si un consejo que que le quieres enseñar a la familia el reyto los coches que es esto lo que da vueltas y como da vueltas como da vueltas quiere enseñar todo lo que ha metido en la ducha a que sí el coche el otro también pues eso que si queréis llevar a vuestros hijos tenéis que madrugar un mogollón porque luego hay una cola interminable y sólo nos hemos podido subir el tobogán te ha gustado pero lo de la espuma no verdad lo de la espuma te ha gustado no mientas no te ha gustado el papá se ha metido solo luego para que al parque no vamos a ir a ver a rosana pues eso familia no vamos a echar la siesta porque en verdad a que no nos hemos despertado a las ocho y media de la mañana a las ocho y media de la mañana a las ocho y media de la mañana para estar en cammer cada día a las diez de la mañana para hacer lo que yo he dicho los quito así es que había un mogollón de gente y luego ya a las doce ya era imposible o sea eso ya que nada en la siesta y a él buenas noches no dice que no si la mamá que dice si estás y o no o predice si el papá dice que si quiere si esta que está haciendo la mamá que haya quien hay aquí quien hay quien hay dentro de la barriga la mamá pero ahora cuando se oiga estamos grabando el ángel son llevamos días buscándolo no lo encontramos y ya sabéis cuando menos lo encuentras ayer lo encontré y voy a ver si se oye se supone que de la semana 10 y 12 se oye y voy a ver si la verdad a ver si la verdad Mamá ¿La ha encontrado? ¿Sí? Mira ven Mira Mira Está aquí Dile hola Hola Dile te quiero Coge los cascos de la mamá Y mira, se escucha su corazón Como el tuyo que lo tienes aquí ¿Quieres oír el corazón del bebé? Sí Mira, coge los cascos de la mamá, ya verás Ponte al lado de la mamá Ponte cerca de la mamá No se va a oír estos cascos, tienen que ser con ese entonces ¿Sí? Es que estos cascos no se pueden girar ni nada Espera que te los dejo los otros ¿Encuentras al bebé? ¿Qué te parece? Pues tú yo no se oye, Gael, no sé Claro, póntelo para escucharlo Mira ¿Se escucha el corazón? ¿Has visto? No Nos gustaría que lo pudierais estar escuchando Pero no tenemos Lo hemos intentado Pero allí no funciona En la tele tampoco Y en el ordenador tampoco A ver ¿Se oirá o no? Yo sé Ahora Va rapidito, ¿eh? Voy a meter la puerta No sé si habéis escuchado algo ¿Dónde están los cascos? Allí ¿Para qué? Para cambiar ¿Se escuchaba más fuerte con los otros? ¿Sí? ¿Sí? ¿A ver? Vamos a ponerlo aquí La verdad es que no sé si habéis escuchado algo o no Luego lo sabré a la hora de editar Mira, Gael Mira, Gael ¿Quién hay aquí? Mira El bebé Tu hermanito o tu hermanita Te voy a dar un beso, ¿vale? Mira Ahora tú Dale un besito al bebé Gael ¿Quién hay? Gael, ¿quiere escucharlo? ¿Qué? Es el bebé ¿Quién hay? El bebé ¿El bebé? Dale un besito al bebé Dale un besito, ¿vale? No, aquí, a la barriga Pero es que se oye por aquí A la barriga de la mamá Dale un besito, dale un besito Aquí Dale un besito Dile, te quiero Te quiero Te quiero ¿Hasta dónde quieres al bebé? Hasta dónde lo quieres Hasta la luna Hasta la luna A ver Hazle una foto a la mamá Mira qué guapa está la mamá Hazle una foto a la mamá ¿Qué os parece? Pero qué guapa ¿A la Kiara le haces una foto ahora también? Míralo, míralo Te pregunto Oye Perdona ¿Quién te ha enseñado a ti A poner la cámara del móvil? Vaya Pues nadie Te lo digo que yo no lo he hecho Oye, Gael ¿Puedes venir que te pongo los calcetines? Sí Nos vamos a la calle A la feria Y a bailar Mira cómo baila Mira Me dejo luego ir por cualquier lado Y está todo el rato Mira, todo el rato haciendo ruidos con eso Y está todo el rato Que yo no sé Que no nos gusta el ruido de la pala La pala es para la arena Te voy a comprar una guitarra, tío Lo tengo claro ¿Tú quieres una guitarra? ¿Tú quieres una guitarra? ¿Cómo hacía ayer el chico de la guitarra? En el concierto ¿Cómo se toca la guitarra? Puedo, Gael A ver Gael ¿Cómo hacían los de la unión? Vale Falso amor ¿Y cómo tocaba la guitarra? El chico Ah, ese era el de la batería Oye ¿Has pedido dinerito a la mamá? Dinerito Dinerito, mamá No, pero esto ten cuidado que puedes hacer mal ¿Qué nos vamos a comer? ¿Un Frankfurt? Vale Vale O una pizza Vale Bueno, familia, nos vamos a ir a la feria Bueno, a la feria Aquí, a Plaza Cataluña Sí No hay feria No hay feria, pero hay Música A bailar Como dice Gael Es que yo creo que este no puede ver nada Todo limita Mira, vamos a ver ¿Qué está la fiesta? ¿Te gusta la música? Es que ayer, claro ¿Tú te acuerdas el momento en el que empiezan a hacer así todo? Sí, empezó pa, pa, pa La batería Se queda con toda la vida Batería sí que no va a usar No, batería no Batería no entra en esta casa Nada, nos vamos a dar un paseíto Sí Y luego pues escucharemos un rato a Rosana, ¿no? Primero a la chica esta que canta ¿Cómo se llama la chica? Hay una chica de canta que pone en el papel del corpus Sara Alba Sara Alba Mira Que ya podría venir Alba Lucía Alba Lucía, de Murcia Así que ya sabes, un día te vienes pa' Cornella Es que seguís hablando porque ahí un día dice ¿Viene Alba? Y hago ¿Alba Lucía? Digo Alba Lucía No puede ser, nos diría algo, ¿no? No puede ser, que venga a Cornella y no diga nada Y no, no Es Sara Alba, que no sabemos quién es Pero bueno, tenemos que reconocer que nos gustan más las orquestas Sí, porque ponen un poquito de reggaetón, un poquito de todo Sí, sí, y hay mucho espectáculo Y eso mola mucho Se visten muy guay Las mujeres ahí pues trabajando No sé, mola mucho A ver este año Pero bueno, a ver quién es Sara Alba Y luego Rosana un poquito Tenemos muchas ganas ¿De Rosana? ¿Cuál es la canción? Ahora no me viene Ah, yo sabía una que se llamaba Salía con Fiti Fiti Paldis Que obviamente no va a salir O igual la canta ya sola No sé Pero luego había una que creo que era Magia Creo que se llamaba Magia No sé, no sé cómo se llamaba Porque no conocemos muchas canciones La de Villa y la de Yo soy la tierra De tu ra... Esa Yo soy la tierra De tus raíces Pues mira, yo tenía una prima en Almería Tenía, digo tenía Porque ya no está Que cantaba súper bien por Rosana Y yo era muy pequeña, muy pequeña Pero es una de las cosas que yo no recuerdo así Yo no recuerdo cómo cantaba Pero me da mucha ganas también Porque cuando pienso en Rosana Pienso en ella, ¿sabes? Que tú la conociste Sí ¿Te acuerdas? Sí, sí El último año Bueno, o sea, cuando fuimos con 18 años Así que nada, no recuerdo O sea, me recuerda mucho a ella Y este todo el rato ¿Gael, nos vamos? Pero escuchadme A bueno y ya Venga ¡Vámonos! Oye ¿Están preparándolo todo? Toma Gael, ¿cómo bailas? A ver cómo baila Gael Toma ya Mira qué pedazo de cubos nos hemos comprado Sí Nos hemos comprado esto Y uno Frankfurt en otro sitio de Frankfurt Así oficial Aunque aquí por lo visto tenía la oferta y todo ¿Has visto? Ya me lo ha dicho Gaby Sabía que quería que le diera la razón Oye, qué guay cenar en Plaza Cataluña, ¿no? No de Barcelona De Cornellá ¿Está rico? Está bueno va, ¿eh? Dice que no A ver cuando sabe que sí A ver Aquí Cenando en la calle Música de fondo Es de guay ¿Qué más se puede pedir? Pues nada Están juntos y andan Venga ¡Venga! ¡Vamos! ¡Yuu! ¡Jajaja! 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 ¡Se le doñó la! Espera, espera El papá ¡Jajaja! ¡Una! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Una! ¡Una! ¡Oy! ¡Bien! ¡Cuántas! Mira, mira, mira ¡Qué chulo, eh! ¿Damos una vuelta? Mira, una vuelta ¡Dos y tres! Y que de verdad Solo historia Por contar La tuya, la mía Y la de Otra más De los demás Bueno familia, ya estamos en casa Noelia se ha quedado dormida con Gael Al final nos hemos quedado sin ver a Rosana Porque a él estaba hecho polvo Y ya decía, a dormir, a casa A dormir, a casa Así que nos hemos venido para casa Y mientras le daba el bibi Se han quedado dos ¡Cao! Pero completamente ¡Cao! Así que nada, me voy a despedir de yo del día de hoy Ha sido una pasada, la verdad Un día súper movidito Me ha encantado Gael Ha estado A tope hoy Yo creo que Se la pasa muy bien No sé, yo me lo paso muy bien Supongo que él también Así que nada familia Esperamos que os haya gustado mucho el día de hoy Si os ha gustado Dadle un me gusta Y suscribiros al canal para ver los próximos Y los anteriores ¡Chao! Si yo tuviera la llave De tus ojos cerrados Si yo pudiera inventar cada recuerdo Cada abrazo